¿Qué tal mis tiber amigos? Hoy el video viene caliente, pues vamos para el Metal HG Por si no lo saben, es un festival de rock que se celebra en Orgina Yo soy más de Duster y música electrónica como muchos saben Pero esta es una ocasión muy especial Vamos andando que el camino es largo Y suscríbete Deja de hacer el gilipollas y muévete Y suscríbete 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 You've got a pretty face But the rest of you is out of place Dile 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 dile